¿Cómo ayudamos a que los emprendimientos y las empresas crezcan? Servicios e historias empresariales. En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, te lo contamos en un minutico. ¿Qué son las sociedades BIC y por qué en diferentes espacios empresariales se habla cada vez más de ellas? Olga Huitrago, Jefe de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín, nos cuenta. Las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo o sociedades BIC son aquellas empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial que voluntariamente se proponen combinar las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir a la protección del medio ambiente. ¿Cuáles son las ventajas o algunas de las ventajas de ser una sociedad BIC? Las empresas pueden incrementar su valor reputacional en el mercado, crean una relación de fidelización con sus clientes y proveedores, retienen y atraen a su talento humano, atraen inversión privada, gestionan las posibles tensiones de su actividad empresarial con la comunidad y el medio ambiente, hacen parte de red de comunidades que persiguen propósitos similares y acceden a incentivos económicos o tributarios que crea el gobierno. En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia te lo contamos en un minutico. Juntos nos recuperamos.